A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 9 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y después de un breve receso por el festivo en Colombia, retomamos nuestros informes. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que después del festivo vuelve a estructurar una vela tipo Doji y mantiene como soporte técnico los 1.280 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y que al mismo tiempo estaría ajustado a su promedio móvil simple de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 1.330 puntos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Reiteramos nuevamente que el índice de fuerza relativa se encuentra ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que sigue ajustada a su soporte técnico diario ubicado en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 37.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 24.000 pesos. Y una resistencia ubicada en niveles de 25.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustada al mismo tiempo a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de BHI que mantiene su soporte técnico ajustado a los 270 pesos. Y una resistencia ubicada en los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de Celsia, que habría entregado sus resultados corporativos al finalizar la jornada anterior, mantiene su soporte en este periodo diario ubicado en los 3.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 4.200 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como soporte técnico los 7.800 pesos, y una resistencia cercana a los 8.560 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento lateral. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 14.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario, demarcado en los 12.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 13.800 pesos, este nivel que antes era una zona de soporte técnico. Para su periodo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, mantiene como soporte técnico los 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2.120 pesos. Ya estaría ajustado este nivel a suema de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.300 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana, y un soporte ajustado a los 2.170 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que labronaba el envolvente de la jornada anterior, y mantiene su soporte técnico ubicado en los 2.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 2.480 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para su periodo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte técnico en este periodo, que haría ubicado en los 53.000 pesos, demarcado por estas velas yuxtapuestas, reiteramos o volvemos a estructurar el nivel técnico después de la ruptura de su nivel de 55.000 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los 60.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 17.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 16.100 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 33.000 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana, y un soporte que se mantiene en los 30.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de ISA, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 17.500 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Incluso este nivel ya estaría ajustado a su bema de 20 días. En cuanto a su soporte, se mantiene en los 16.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario que se mantiene en los 3.000 pesos, ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 3.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 3.000 pesos. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como soporte técnico diario los 47.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte permanece ubicado en los 70.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 74.000 pesos. La acción estará tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, conserva el movimiento alcista. Por su parte, la acción de PEI, que conserva como soporte técnico diario los 408 pesos, demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción, y una resistencia ubicada en los 430 pesos. La acción estará tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo lateral. La acción de Preferencial Banco Colombia, donde la oferta permanece en control, y su soporte técnico más cercano, se mantiene ubicado en los 32.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 31.100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 33.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencial Corfía Colombiana, con un soporte que se mantiene ubicado en los 11.000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 12.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario, permanece el movimiento bajista. La acción de Preferencial de la vivienda, donde la oferta permanece en control y conserva como soporte técnico los 17.600 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 19.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Argos, que sigue conservando como soporte técnico los 11.000 pesos, nivel que estaría ajustado a su línea de tendencia en este periodo diario, y una resistencia cercana a los 12.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, elaborando una vela con sombra de techo, ajustada a su resistencia técnica cercana a los 23.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se conserva en los 20.000 pesos. Este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo diario, continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Promigas, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 7.100 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 7.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte técnico permanece ajustado a los 8.500 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su soporte más cercano, y una resistencia ubicada en los 9.400 pesos. La acción estará tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en isles inferiores a su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co.